Capricornio Fíjate Capricornio que esta semana van a andar un poquito más mandones que de costumbre y bastante exigentes. Te digo primero que nada esto para que tomes tus precauciones. Acuérdate que el que tú seas muy ordenado, que el que tú seas muy responsable, no implica que el resto de la gente a tu alrededor lo sea. Y esta semana sí que puede sonar como un general de división. Yo aquí bromeo con Capricornio muchas veces. Tengo a Laurita, tengo a varios de ustedes que son Capricornios. A tres caballeros que también tienen su forma de ser un poquito pues recias, son muy divertidos, son amables. Pero cuando se trata de cosas serias, pues quieren que todo marche muy bien y derechito. Bueno, esto no estoy diciendo de ninguna manera que esté mal, hago la aclaración, sobre todo en casa. Pues es normal que ustedes quieran que las cosas marchen a su manera. Sin embargo, esto esta semana puede ser motivo de pleitos muy fuertes con sus parejas, con sus hijos, con sus hermanos o con la gente con la que ustedes estén compartiendo vida. En el trabajo también por ahí se va a colar algo, pero de eso vamos a hablar ahorita. Bueno, como van a andar muy mandones y muy exigentes, vamos a empezar por la pareja. Mis angelitos, esta semana es una semana de reconciliación. Es una semana en la que podemos hacer las paces con la pareja, disculparnos con los amigos, con la familia o con aquellas personas que se sientan ofendidas con nosotros de alguna manera. Es una buena semana, no hay que echarla a perder queriendo que la familia funcione como relojito. Vamos a entender que somos humanos, que tenemos fallas y sobre todo que ninguno es igual a otro. El hecho de que tú quieras mantener tu casa funcionando adecuadamente y que todo el mundo sea responsable es muy bueno. El problema es que el resto de la gente que vive en casa tal vez no esté muy de acuerdo con esto. Aparte de que esta semana Capricornio va a estar un poquito, pues yo diría que paranoico. Vas a estar centrado en lo que no quieres que pase en tu casa. Vas a estar preocupado por la delincuencia, por el virus, un poquito por todo. Y estos miedos sí es muy probable que puedan tocar a tu familia. ¿En qué sentido que los vas a poner nerviosos? Y créeme mi ángel que vas a estar bien. No hay que olvidar que el miedo generalmente abre puertas. Nosotros cuando tenemos miedo a algo, generalmente lo atraemos. Y eso créanme mis angelitos que lo tengo más que comprobado. Así es de que esta semana no hay que tener miedo. Por supuesto que tenemos que tomar precauciones. Una persona prevenida como Capricornio se ahorra muchísimos problemas porque hasta cierto punto el ser paranoicos me les evita problemas. Aunque hay gente que luego me les dice es que te preocupas de todo. Pues sí, se preocupan de todo y gracias a esas preocupaciones, gracias a que son muy paranoicos, evitan muchísimos problemas y se defienden antes de que les sucedan las cosas. Entonces, por un lado, sí sería muy conveniente que la familia, los amigos y hasta los compañeros de trabajo te hagan un poquito de caso. Pero tampoco no hay que exagerar Capricornio. Vas a estar bien esta semana. No hay que contagiarle tus miedos a tu pareja porque lo único que va a suceder es que se van a poner de malas. Y lo único que va a pasar es que se va a cortar la comunicación porque como estás tan pesimista, pues se va a decir, no, yo no quiero oír cosas horribles. Y sí, entre esas cosas horribles posiblemente esté el que te tienen que dar para las facturas, el que tienen que darte dinero para el gasto. En el caso de las mujeres y también en el de los hombres porque ahorita los dos contribuyen al hogar. Mis ángeles, en el pedir está el dar. No se me enojen, traten de ser amables con sus parejas para que no tengan problemas. Efectivamente, ustedes lo único que tratan es de que la casa funcione, pero no necesariamente tienen que portarse duros con la pareja ni demasiado exigentes. Esta semana, mis angelitos, como les digo, vamos a tratar de que nuestro hogar no se desestabilice. Vamos a tratar de que todo vaya en la armonía, de que las cosas marchen bien. Sobre todo porque Capricornio se me puede poner ansioso y después de la ansiedad que viene, el estrés. Y aquí, ¿qué pasa? Se me enferma Capricornio. Porque acuérdense que los Capricornios lo que hacen es que cuando se sienten muy estresados, se enferman. ¿Se acuerdan de aquella broma que teníamos de niños, la gran mayoría, cuando jugábamos policías y ladrones? Que decíamos luego, hazte el muerto, hazte el muerto. Pues Capricornio hace algo similar. Ya cuando se siente muy bloqueado, cuando tiene muchos problemas, pues si hazte el muerto, inmediatamente se me enferma o algo. Y es la manera que tiene Capricornio de llamar la atención y de decir, Mira, me estoy enfermando de lo mucho que me han hecho enojar. Vamos a ahorrarnos todo esto Capricornio y vamos a tomarnos las cosas con calma esta semana. Vamos a tratar de tener una atmósfera de armonía dentro de nuestro hogar. Y yo no digo que no, si está bien que te preocupes, pero no hay que exagerar esta semana. Ya de por sí, pues la vida es un poquito difícil. Vamos a facilitarnosla esta semana. Y en lugar de estar todo el tiempo viendo lo que pudiera pasar, vamos a tratar de acercarnos a nuestra pareja. La semana es buena para ponerse de acuerdo. Así es de que más que reclamos, vamos a buscar acuerdos dentro de la relación. Y te prometo que todo va a estar muy bien. Por otro lado, el asunto de los metales, sí, sí, los dineros, ya sabes. Sí es muy importante en el hogar el dinero, pero también hay otras cosas que no podemos comprar con dinero. Así es de que vamos a tratar de arreglar las diferencias que podamos traer con nuestra pareja. La semana va a ir bastante bien, simplemente cuídame estos detallitos. Y vas a ver que no va a haber problemas con tu pareja, todo lo contrario, va a ser una semana bien agradable. Entonces ya lo sabes, nada de estar como si estuviéramos en un cuartel, en el ejército. O haz esto, lo otro, aquí y allá, porque tu pareja no te va a obedecer. Entonces vamos a ahorrarnos esas cositas. Los solteros, por su parte. Pues a ustedes, mis ángeles, no me les va a ir mal en amores, todo lo contrario. Sin embargo, ustedes también, mis angelitos, van a andar muy exigentes. Entonces, difícilmente me les va a gustar a alguien esta semana. Y si ya les gusta a alguien algún defecto, me les van a encontrar. El chaparro por chaparro, la gordita por gordita, el alto por alto, la bajita por bajita. Pero ustedes van a encontrar la manera de buscarle un defecto a la persona. ¿Por qué? Porque andan perfeccionistas. Hay que bajarle dos rayitas, mis angelitos, porque podrían dejar ir gente muy agradable. Y bueno, los amigos no se crean que se van a salvar. También los amigos se van a llevar su parte del general de división, porque van a tratar ustedes de organizarles la vida. No les molesta a sus amigos, porque cuando dan un consejo, ustedes dan muy buenos consejos. Y por lo tanto, a la gente no les molestan sus sugerencias. Lo que sí molesta es cuando ya ustedes empiezan a molestarse y la gente no hace lo que ustedes quieran. Hay que bajarle, mis angelitos, con los amigos, con la pareja. Y vamos a tratar de que esta semana se nos vaya bonito. Sobre todo los solteros que se supone que andan en edad de merecer, mis angelitos. Vamos a parecerle a las personas muy agradables si nos mostramos como somos en lugar de andar jugando a los perfeccionistas. Porque ya de por sí tímidos que son mis capricornios. Son muy guapos, muy buenos para trabajar. Las mujeres son hermosas, elegantes ellas, pero súper tímidos. Y luego imagínense, ya les echa el ojo por ahí un guapo o una guapa y los ven que andan ahí de mandones, pues les va a dar miedo, mis ángeles. Así que la sonrisa por delante esta semana a divertirse y vamos a relajarnos, mis angelitos. Todo va a estar bien, mis angelitos. Y ya por último, para los solteros, como recomendación, no me desechen a los feos, a los gorditos, a los altos, a los chaparros, o sea, a todo el mundo, porque no les gustó cómo se ven de entrada. Den una segunda oportunidad. Les aseguro que se van a llevar sorpresas bien agradables, mis ángeles. No estén tan exigentes. En el tema de la salud, como ya lo dije, Capricornio, pues vas a andar un poquito sensible. De repente, digamos que vas a pensar que todo el mundo te va a infectar de algo. No va a ser raro que cargues tus toallitas para andar limpiando donde te vas a sentar, etc. Hay que estar tranquilos en este sentido. Acuérdate que el miedo es lo que nos atrae las cosas. Hay que relajarnos. El estar nervioso, lo que le causa a Capricornio es fatiga. Y pues un Capricornio que no está durmiendo bien, no solamente anda malhumorado. También cualquier cosa que me les dicen, me los hacen explotar. Al rato están enojados, llorando, enfermos y no hay necesidad. Hay que tratar de controlarnos, mis angelitos. La ansiedad va a ser bien importante que la mantengan a raya junto con el estrés. Si no creerme que sí se me van a enfermar de algo porque ustedes se estresan y se enferman. Esta semana, que sea la semana de la salud para Capricornio, coman pues sano. Hay que comer un poquito más de hortalizas, de frutas, de verduras. Hay que bajarle un poquito a las grasas, a la carne. Vamos a empezar el día tomándonos nuestro café, un desayuno nutritivo. Vamos a levantarnos más temprano para alcanzar a salir desayunados de nuestra casa y llegar con mucha energía a trabajar. Y cuando salgamos del trabajo, vamos a terminar el día, mis angelitos, con un té relajante, un bañito. Ahorita que ya empezó a hacer el calorcito. Un bañito de agua templadita para que su piel guarde esa temperatura agradable. Un té relajante y a descansar. Créanme, Capricornios, que si están descansados, esta semana van a estar de muy buen humor y no se me van a arrepentir porque ahorita lo vamos a ver en el trabajo. Con el dinero va a haber ganancias económicas. Es una semana en donde, si bien es cierto que no siempre te administras bien, sí vas a estar esta semana listo para hacer ahorros de diferente manera. Sí, sí, de repente vas a empezar a pagar focos, vas a empezar a ver qué es lo que se está gastando más en tu casa. No vas a estar gastando dinero de más bajo ninguna circunstancia. Y sí, yo sé que tenemos Capricornios muy manirrotos. ¿Por qué? Porque pues también les gusta lo bonito. Hay algunos signos en el Zodíaco que son elegantes, les gustan las cosas lindas. Y no pueden vivir si no andan bien vestidos, bien calzados. Y pues, ¿qué creen? Capricornio entra dentro de los elegantes del Zodíaco. Y me los vuelven locos las cosas lindas, ya sea ropa, ya sean alhajas, ya sean zapatitos. Pero esta semana, mis angelitos, sí hay que tratar de ahorrar. Yo sé que ustedes están más que conscientes de la situación. Y a lo mejor no necesitan que la abuela les diga, pero para los que sí necesitan, porque traen dos pesos y se gastan cuatro, mis ángeles, hay que guardar dinero. Esta semana va de desfilfarro. La mayoría vamos a estar gastando más de lo que tenemos. Y créanme, mis angelitos, que eso no le va a hacer bien a nadie. Así que a ahorrar, a cuidar ese dinero, no me les va a faltar, hago la aclaración. Por el contrario, lo más seguro es que me les vaya muy bien esta semana. Pero, pues ahorrar no le va mal a nadie. En el tema del trabajo van a andar muy dinámicos. Es una semana en la que va a estar Capricornio. No solamente lleno de energía, sino que también van a estar listos para iniciar algunos de los proyectos que traen el mente. Es una buena semana para ustedes en este sentido, mis ángeles. El avance profesional se les puede dar bastante bien esta semana. Sin embargo, la recomendación en el trabajo, mis angelitos, ustedes son otros de los que pueden reaccionar bastante mal a críticas o a órdenes que ustedes no consideren justas. Dentro de su trabajo, esta semana hay que tener mucho cuidado, mis ángeles. Los jefes van a andar un poquito, pues pesaditos con la mayoría de nosotros. Y no se van a tocar el corazón para corrernos de nuestros empleos. Así es de que vamos a tratar de ser muy juiciosos esta semana. De repente hay muchos que dicen, no, bueno, es que a mí no me interesa si me corres, no me respetan, etcétera, etcétera. Sin embargo, les recuerdo que los jefes conservan el trabajo y los que salimos chicoteados somos nosotros. Así que, mis angelitos, a portarnos bien en el trabajo esta semana, a no ponernos renegones, no tenemos que cuestionar a los jefes. Lo que nos digan qué hay que hacer, si está dentro de nuestro trabajo, de nuestras actividades, dentro de lo que nos están pagando, no hay que renegar, mis ángeles, lo hacemos, punto y final. El control en las emociones va a ser bien importante esta semana, Capricornio, porque si te agarran con el santo de cabeza, te vas a portar hasta grosero y después te puedes arrepentir de las decisiones que tomes enojado. Así es de que, por favor, tal vez haya algunas cosas que no consideres justas, tal vez haya otras cosas que consideres que no son de tu competencia, pero de cualquier manera esta semana mucho cuidado, porque nos puede costar caro un desplante. Y ya sabes, eso de andar exigente, puede ser exigente contigo mismo, pero no con el resto de las personas, porque esto te va a generar problemas. Y nada de caritas tristes, que yo cuando te digo que, pues va a ser una semana donde nos podemos ahorrar problemas, no te lo digo el mal plan, la semana trae una energía un poquito densa, no eres tú. Bueno, sí vas a andar un poquito exigente, pero nada que no puedas corregir. Aparte, mis ángeles, que cualquier problema que se presente esta semana se va a resolver rapidísimo. No hay que preocuparnos demasiado, pero sí hay que mantenernos, pues yo creo que muy atentos a nuestro trabajo, pero también a la familia. Sin exigencias, por supuesto. Hay que dejar a ese general de división guardadito. Y esta semana guardamos la capa de superhéroe y dejamos que cada quien arregle un poquito sus problemas y nos preocupamos menos, ¿de acuerdo? Con la familia. Con la familia, pues como te decía, vas a estar resolviendo problemas, no solamente tuyos, también de los hermanos, posiblemente de mamá, de papá, de tu pareja. Vas a estar ocupado en ese tipo de cosas. Pero aquí también Capricornio va a tener que evitar el te lo dije. Aunque tengas razón, aunque tú en algún momento hayas advertido de lo que pudiera pasar en cuanto a problemas dentro de la familia y no te hayan hecho mucho caso, porque tú eres un malpensado, porque todo el tiempo estás viendo nada más lo malo en las cosas. Y digamos que tú podrías disfrutar, decir, ves, yo te dije que esto iba a pasar. Pero esta semana hay que evitar el te lo dije para no tener problemas con la familia. Pueden reaccionar mal, porque si ya están estresados por los problemas que pueden estar pasando, el te lo dije les puede caer bastante mal. Fuera de esto, pues yo creo que le vas a hacer más bien que mal a la familia esta semana. Tú, les guste o no, eres un pilar, eres una de las personas más juiciosas dentro de tu familia. Pero digamos que eres un poquito incomprendido. Por otro lado, las reuniones familiares te van a caer bastante bien. Ahora sí que tú necesitas darte un respiro Capricornio. Y el disfrutar a la familia te puede llegar a ayudar bastante. Ciertamente no es un buen momento para reunirnos por los problemas que estamos pasando. Pero una ida al campo, respetando las distancias con nuestros cubrebocas y separaditos, puedes podernos quitar el cubrebocas a ratitos si quieren. No estaría nada mal, tú disfrutas mucho la naturaleza. Y como ya lo he mencionado en otros videos, a Capricornio le hace mucho bien descalzarse y caminar sobre arena mojada, sobre pasto mojado, sobre tierrita mojada. ¿Por qué? Porque es una manera en la que se me descarga Capricornio de toda la energía que pueda traer. Pero bueno, mis angelitos, yo de verdad deseo que esta semana sea buena para ustedes. Espero que traten de buscar la manera de divertirse para que se les haga un poquito más llevadera. Y acuérdense, son ustedes los que van a andar perfeccionistas. Vamos a tratar de no presionar demasiado ni a la familia ni a los compañeros de trabajo. Y vamos a cuidar nuestras reacciones para asegurarnos que vamos a tener una semana agradable. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Una disculpa del tamaño del mundo, mis ángeles, porque les fallé la semana pasada, pero la abuela se enfermó. ¿Qué quieren? Ya nos tomaremos el cafecito y ya les platicaré. La abuela es vieja y después del asunto del bicho, pues quedé con algunas cosillas que todavía no logro arreglar. Y creo que el 10 de mayo me pegó bastante, mis ángeles. Tengo una pérdida muy cercana, ustedes la conocen ya, creo que fue uno de los motivos por los que me enfermé. Y pasó otra cosa aquí en la ciudad donde yo vivo, que fue desagradable, con tres muchachitos. Y creo que todo eso como que me tumbó. Preferí irme a una manifestación, no soy de manifestaciones, nunca me ha agradado andar en mítines ni cosas por el estilo. Pero esta vez sentí la necesidad de acompañar a esas personas, porque no es tanto que le dé miedo a uno. Es el hecho de que saquen a tus hijos de tu casa, es algo muy triste. Por ahí ya verán ustedes la noticia, mi canal no es de política ni mucho menos. Pero si ven la noticia van a entender por qué me deprimí bastante, no nada más ser lo mío. El pensar en esa mamá con esa pérdida, lo que pasó también en la Ciudad de México. Creo que no era un día muy feliz el 10 de mayo y yo definitivamente pues sí, me bajoneé, como dicen los jóvenes, horriblemente. Pero bueno, ya ando por aquí mis angelitos de antemano, una disculpa. Ya les platicaré en el cafecito de la semana que pasó con detalles. Pero bueno, les deseo una semana magnífica, ya lo saben. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, les va a gustar este canal. Aquí les jalo las orejas gratis. Si les gustó el video, me regalan un like. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con sus amiguitos. Y por supuesto, esta semana que no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo, que tengan una maravillosa semana.